20 goles en la séptima fecha del torneo Apertura de Primera División. En Belvedere, una nueva derrota de Liverpool. Goleada de Wonders en gran tarde de Palacios, que ahí ingresa por el segundo palo y convierte el primer gol del partido. Hasta ahí ganaba Wonders 1 a 0. Cinco minutos más tarde, otra vez, Palacios, pelota que baja al Nacho González y define el goleador. Era su sexto gol en el campeonato Apertura. Ya en el segundo tiempo, pelea la pelota el propio delantero, número 30, se acomoda, saca ese remate a distancia y anota el tercero de Wonders, el tercero de su cosecha. Hasta ahí ganaba el bohemio 3 a 0. Pase largo, otra vez en profundidad del Nacho González, quien controla y se perfila hacia adentro. Es Rodrigo Rivero, contra el palo, el cuarto y definitivo, Wonders 4, Liverpool 0. Primera victoria de Danubio en el campeonato con este gol. A distancia, Danubio de rojo, le gana 1 a 0 a Juventud en Jardines del Hipódromo. Racing y Félix jugaron en el Roberto, único gol del partido. Buena maniobra personal para el número 9, un albiter, fácil 1, el xero. Gran partido en el Zupisi, fue victoria visitante para Sudamérica ante Plaza. Se pone en ventaja el equipo local, ese gol de cabeza anticipando de Federico Ramos. Iban tan solo 3 minutos del primer tiempo. Ya en la segunda parte, Gastón Colman colocará el empate, un remate contra el palo. Facundo Valer, el campeón sudamericano sub-20, en el minuto 27 de la segunda parte. Recibe afuera del área, se acomoda para la pierna zurda, remate al ángulo. Hasta ahí, le ganaba Plaza Sudamérica 2 a 1. La curiosidad del fin de semana. Guirín, el arquero de Plaza, va a sacar. Atrás quedó un jugador de Sudamérica. El arquero no lo nota, llega el jugador, es Heber García. Y pone el 2 a 2 en Colonia. Minuto 44 de la segunda parte, habrá tiempo para un gol más en el partido. Gonzalo Mastriani, buena jugada por el sector derecho, anticipa de cabeza el rebote. Cifras definitivas, Sudamérica 3, Plaza Colonia 2. Victoria, Cerro, puntero del campeonato, ante Boston River. Buena combinación con el Japo Rodríguez, asistencia de Peraza desde la derecha. De primera, corta un palo, Maduren Franco. Le daba Cerro hasta ahí en el primer tiempo, 1 a 0 frente a Boston River. En la segunda parte, el centro en tiro de esquina llegará de Tancredi. El que la baja es Canosa, el que define es Ángel Opizorno. Cerro 2, Boston River 0. Cero, trascendente victoria como visitante para defensor ante River. El único gol del partido de penal, el sanducero Maximiliano Gómez. Defensor 1, River 0. También por 1 a 0, fue el triunfo en Rivera de Nacional ante el tanque. Golazo de tiro libre de Tabaré Viudés. Nacional 1, el tanque Cisley 0. Lluvia de goles en el campeón del siglo. Remontada de Peñarol, comienza en ventaja Rampla. Con esta definición de tiro libre de Emiliano García. La barrera que se abre la definición del defensa pica piedra. Minuto 23 de la segunda parte. El que controla, direcciona al balón hacia su derecha. Y saca el remate contra el palo, es Marcel Novik. Hasta ahí estaban 1 a 1, pero hay más goles. Porque está en racha Alex Silva. Aprovecha el centro y de cabeza con el segundo para el conjunto de Araujo. Y llegará la reacción de Peñarol. En 1 minuto, 2 goles para Mauricio Afonso. El primero llegará con un centro desde el sector izquierdo del Cebolla Rodríguez. Y la aparición por el segundo palo de cabeza para el delantero Brinegro. Hasta ahí estaban 2 a 2 y en el minuto 49 de la segunda parte. Otra vez, Cristian Rodríguez cediendo la pelota al medio. Quien aparece para definir es otra vez Mauricio Afonso. Peñarol 3, Rampla 2. Las posiciones en el torneo de apertura de primera división. Cerro es el líder con 17 puntos. Defensor lo sigue con 16, con dos partidos menos. Nacional tiene 15. Wonders, 13 puntos. Peñarol y el tanque tienen 12. Rampla 11, Fenix 10, Boston River 8, Racing 7, Danubio y Sudamérica 6, Juventud y Plaza 4, Liverpool 3, último River Plate con dos unidades. La próxima actividad, octava fecha por el torneo de apertura de primera división. Rampla Racing, Fenix el tanque, Wonders, Boston River, Defensor Peñarol, Danubio Cerro, Sudamérica River, Juventud Plaza y Nacional ante Liverpool. Gracias, Laura. Gracias por ver el video.